Nos estamos haciendo un examen de alergias y acá está. Y mi amor me tuvo que chuzar mi dedo. Y a mí, miren eso. Y yo ya la chuseé a ella. Oh my God, esto está desangrándose. Miren. Ay. Y ahora quiero mi curita. Mi amor, mi curita. Mi amor, mi curita. Pero el tuyo ya dejó de sangrar muy bien. Ay, ay, puricita chulo. Mira, esta enfermera te cuida. Gracias. Muy bien. Ya. Oigan, les quiero mostrar por qué están posando así. No estoy entendiendo. Bueno, vean. Todo esto es lo que le estamos dejando a Raúl mientras volvemos. Este es nuestro cuarto de mudanzas mientras llegamos. Perdón, Raúl. ¿Qué opinas? ¿Alguien quiere algo? Bien. Raúl García te ve. Raúl García nos jueguen. Raúl García nos jueguen. ¡Gracias!